El pueblo de Israel valora y cuida la naturaleza desde tiempos ancestrales, y la fiesta de Tuvishvat es prueba de ello. Celebrada el decimoquinto día del mes de Shvat, esta fiesta conmemora el enorme milagro del inicio de la vegetación, ese momento del año en el que las lluvias y el frío quedaron en el pasado, ese tiempo de reverdecer, de esperar la cosecha y de disfrutar de un nuevo florecer. Desde hace más de dos mil años, los judíos celebran este inicio de ciclo conviviendo con la naturaleza, comiendo frutos de las siete especies que se dan en Eretz Israel, una tierra de trigo, cebada, viñas, higueras y granada, una tierra de olivos y miel. Durante la fiesta de Tuvishvat, una tradición importante es comer un fruto que nunca, o por lo menos en mucho tiempo, hemos comido. Esto, con la intención de poder decir la bendición de Shegeyan. Una bendición que agradece al Creador, la oportunidad de disfrutar de algo a lo que anteriormente no se ha tenido acceso. Hoy en día, en el Israel contemporáneo, Tuvishvat es un día de conciencia ambiental. Se siembran árboles generando la reflexión de que este hermoso planeta llamado Tierra es nuestro único hogar. Tuvishvat celebra la vida en la naturaleza, agradece a Dios y elogia con profundo respeto su majestuosa creación. ¡Gracias! ¡Gracias!